Continúa la gran final del Champions Tour 2023 y acabamos de ver una partida realmente espectacular en el quinto match de esta final entre el fuerte gran maestro Hikaru Nakamura contra el prodigio de Uzbekistán Nodirbek Abdusatorov. Y es que como lo vieron en el título Nakamura ha sido víctima del poderoso Muro de Piedra una de las defensas favoritas de este canal partida sumamente importante porque además con esta victoria Abdusatorov logró igualar las acciones para poder ir a Armagedón donde bueno todo debe definirse en unos cuantos minutos así que a continuación pónganse cómodos y disfruten de esta espectacular partida en donde nuevamente vemos el poder del poderoso Muro de Piedra. Con las piezas blancas el gran maestro Hikaru Nakamura iniciaba con la jugada D4 mientras que su rival el prodigio Uzbekistán Nodirbek Abdusatorov respondía con D5. Alfil F4 por parte de Naka que bueno aparentemente iba a jugar un súper sólido sistema Londres, caballo F6 de Abdusatorov y caballo C3. Fíjense que Nakamura está jugando un poco raro cuando necesita tablas ¿no? Aquí bueno podía jugar E3 continuando normal con el sistema Londres. En vez de eso juega la variante conocida como Londres-Jobaba. Las negras deciden jugar E6, aquí Nakamura juega E3, alfil E7 de Abdusatorov y caballo B5. Nakamura es sumamente agresivo ya atacando el peón de C7, sin embargo no es difícil de defender, aquí sencillamente Abdusatorov jugó caballo A6, desarrolla la pieza y defiende. Caballo F3 por parte de Nakamura enroque A3, alfil D7, caballo E5 y C6. Fíjense que el caballo debe retirarse pero primero Nakamura decide jugar caballo por D7. Una jugada que bueno técnicamente debería ser una imprecisión y es que se está cambiando un caballo muy fuerte en la casilla E5 por la peor pieza en teoría de las negras que es el alfil de casillas blancas. Puesto que está encerrado por todos sus propios peones. Aquí lo mejor hubiese sido jugar caballo C3 directamente retirándose y tras caballo B8 para bueno reciclar el caballo por otra parte vendría alfil D3, alfil E8 y ahora las blancas pueden escoger si jugar agresivo con E4 golpeando el centro de inmediato o sencillamente dama F3. Es una jugada muy sólida que deja una buena posición a las blancas. En vez de eso tras caballo por D7, quizá con la idea de simplificar. Abdusatorov jugó caballo por D7, caballo C3, caballo C7, alfil E2 y F5. Y bueno aquí básicamente Abdusatorov está transponiendo al poderoso muro de piedra. Recuerden que esta es una apertura muy sólida en donde las negras en este caso confían en su dominio de la casilla E4, aunque en contra pues tiene que estar dejando un poco débiles las casillas de color negro. Sin embargo todavía tiene el alfil que la puede vigilar. Caballo B1 por parte de Nakamura, su caballo en C3 en realidad no está haciendo mayor cosa, aunque aquí bueno alfil G3 también era interesante. La idea es que tras caballo E8 viene dama D3 y si las negras llegan a meter rápidamente el caballo puede jugarse F3. Pero tras caballo B1, caballo E8 por parte de Abdusatorov, H3 de Nakamura y alfil D6. Bueno aquí ya es interesante G5, plan típico en el muro de piedra. Tras la jugada alfil H2 viene ahora sí alfil D6 y bueno tenemos una posición bastante cómoda. Tras la jugada alfil D6 directamente, caballo D2 por parte de Nakamura, alfil por F4 de Abdusatorov, E por F4 y dama B6. Con esta jugada se amenazan el peón de D4 y el de B2, así que Nakamura debe defenderlos con caballo B3. Caballo D6 por parte de las negras, enroque de Hikaru, torre F6, otra jugada típica en el muro de piedra, ¿no? Pasar la torre por la tercera fila a buscar contrajuego en este sector. A4 por parte de Naka que quiere atacar por el flanco de dama, pero A5 rápidamente Abdusatorov lo detiene. C3 de Hikaru defendiendo ahora sí el peón para poder movilizar su caballo. Caballo E4, el caballo ha llegado a la mejor casilla en donde puede estar. Y alfil D3, obviamente la blanca van a querer eliminar ese caballo porque es muy molesto. Sin embargo aquí también era interesante caballo D2 presionándolo con el caballo. Tras dama por B2, pues vendría caballo por, peón por y torre B1. Y bueno, las blancas van a entrar en séptima, tras lo cual no parece muy bueno que las negras hayan capturado ese peón de B2. Ahora tras la abogada alfil D3, torre H6 por parte de Abdusatorov, que bueno, va lineal con el ataque, ¿no? Torre E1 por parte de Nakamura, dama C7, fíjense que ahora es hora de traer la dama. Y alfil por E4, por supuesto Nakamura no quiere complicaciones, elimina esta pieza que está siendo muy fuerte. Y es que por ejemplo expulsarlo con F3 tampoco sería la gran cosa, ¿no? Porque viene caballo G3 y por ejemplo tras dama D2, caballo H5. Y empieza a sufrir el peón de F4 que ya no es nada fácil de defender. En cambio tras alfil por, F por E4, obviamente las negras capturan con este peón para poder ir a abrir la columna y atacar por ese sector. F3 por parte de Hikaru, también un tema típico para atacar esta estructura de las negras. Y ahora Abdusatorov juega caballo F6, comienza a jugar con un plan muy interesante pero también muy arriesgado. Aquí lo mejor según la máquina era E por F3. Y por ejemplo tras dama por, entonces torre F8 para seguir la presión sobre el punto F4 y tratar de que la blanca se debiliten con jugadas como G3 u otra por el estilo. Otra jugada interesante era dama por F4 para las negras. La idea es que tras peón por peón viene dama G3 amenazando un torre por H3. Y en caso de dama G4 para simplificar pues viene dama por dama, peón por y torre G6 con una posición interesante. En vez de eso tras la jugada caballo F6, Nakamura juega F por E4 y de nuevo Abdusatorov sabiendo que tenía que ganar la partida se lanza con caballo H5. Jugada sumamente arriesgada pero que es muy difícil también de valorar con poco tiempo. Aquí Hikaru empieza a comerse el reloj. Las blancas, bueno las negras perdón, técnicamente debían jugar aquí caballo por E4. Pero el problema es que tras caballo de 2 la posición se va a secar demasiado. Las negras pueden jugar dama por peón pero tras caballo por, peón por y dama de 2 sencillamente nos vamos a quedar en un final de piezas pesadas que probablemente va a ser muy fácil de empatar para un jugador como Nakamura. Por eso Abdusatorov juega caballo H5 y Nakamura decide jugar F5 aunque no sin gastar más o menos 3 minutos de su tiempo. Ya en este momento Abdusatorov le dobla el tiempo. El Prodigius Beko de nuevo se lanza con una jugada súper arriesgada, muy valiente por parte de este gran maestro. Y es que juega caballo F4, técnicamente una jugada que es un error. Lo correcto era E por F5 y tras E por F, dama G3. Y ahora tras dama G4, pues las negras tienen algunos problemas. Parece que deben cambiar las damas, peón por y bueno caballo G3 pero no está tan claro. Posiblemente las blancas continúen con ventaja. Ahora tras caballo F4, Nakamura de nuevo empieza a presionarse por el tiempo. Y es que las amenazas de las negras tampoco son tonterías. Se amenaza algo como caballo por H3 jaque. Y tras peón por dama G3 y la torre y la dama empiezan a molestar demasiado al rey. Así que Nakamura decide jugar E5, también gastando ya poco más de dos minutos en su reloj. Parece una jugada lógica, pues le cierra el paso de inmediato a la dama y obviamente evita una jugada como caballo por H3. Sin embargo, Abdusatorov rápidamente juega torre F8 prácticamente al toque, lo que hacía que Nakamura tuviese más presión. Aquí el norteamericano decide jugar torre E3. Y es que fíjense que tras la jugada F por E6 para ganar material vendría dama E7, que no solamente amenaza dama por peón, sino también dama H4. En caso de torre E3 para defender los temas en H3 vendría torre G6. Y bueno, las blancas están en problemas. La amenaza torre por G2 es muy fuerte y avanzar el peón solo debilita la posición de las blancas. Por eso Nakamura decide dejar el peón, juega torre E3 y ahora Abdusatorov juega torre por F5. Y bueno, de repente las negras no solo lograron mejorar la posición, sino que ya tienen ventaja. Pues tienen las dos torres y el caballo atacando en el mismo sector, precisamente donde está el rey blanco. Torre G3 por parte de Nakamura, que quiere defender la posición como pueda. Dama F7 por parte de Abdusatorov, obviamente con la idea también de pasar la dama o de crear algunos temas tácticos. Y rey H2, un grave error aquí de Hikaru, ¿no? A quien solo le quedan poco menos de 3 minutos. Abdusatorov tiene 8 minutos 22, pero aquí se equivoca. Hay que decir que bueno, Hikaru tenía aquí una mejor jugada que era caballo C5, ¿no? Sencillamente mejorando un poco la situación del caballo. En caso de torre G6, viene torre por, dama por y bueno, dama G4 y a confiar en las simplificaciones. Fíjense que si se cambian las damas, pues también el caballito está tocando en B7, ¿no? En vez de eso, tras rey H2, como les dije, Abdusatorov no vio la mejor jugada y hizo B6. Quizá jugó un poco rápido, evitando la entrada del caballo a C5, por supuesto. La mejor jugada en este momento era un bombazo que es caballo por G2. Una jugada difícil de ver, ¿no? Durísima. Pero incluso para un gran maestro de la talla de Abdusatorov es muy complicado ver toda la secuencia. Y es que fíjense, por ejemplo, si torre por G2, que es la jugada más mala, vendría torre F3 amenazando torre por H3. Fíjense cómo se coordinan las piezas. Si torre G3, para evitar el tema, pues viene torre por G3, dama, perdón, rey por G3 y torre G6 jaque. El tema es que aquí, bueno, ya las blancas están totalmente perdidas. Solo se puede jugar dama G4, de lo contrario sería mate ya que la dama entra a F2. Pero tras dama G4 viene H5 y, por supuesto, en esta posición, las blancas se van a quedar con torre y caballo contra la dama negra, que no es suficiente. Aquí la dama va a ser desastres gracias también a los dos peones del flanco de rey. En lugar de eso, si tras caballo por G2 se juega rey por G2, pues entonces vendría torre F2 jaque, rey G1 y torre por B2. Y esta quizá era la jugada difícil de ver. Fíjense que se amenaza el caballo en B3 y también dama F2 con tema de mate. Y tras dama F1 para defender, por supuesto, torre por B3 es suficiente para quedar con una ventaja prácticamente decisiva de dos peones. Como les dije, variante complicada de ver, Abduzatorov realiza un movimiento que también parece lógico para cuidar la entrada del caballo. Caballo D2 por parte de Hikaru, una camura que intenta venir a defender, pero es un error porque todavía permite caballo por G2. Lo correcto para defender, por supuesto, era dama D2. Ahora, tras la jugada caballo D2, Abduzatorov de nuevo se equivoca y juega rey G6, que bueno, otra vez, no es la mejor jugada. De nuevo, caballo por G2 era un bombazo fantástico, ¿no? Y es que tras rey por torre F2, pues ya vimos que la posición se gana. Y por supuesto, si torre por G2, pues igual viene torre F5 atacando en H3, dama G4 y torre por H3. El tema es que tras dama por dama F4 y torre G3, pues viene dama por D2 y las blancas aquí deberían perder. En cualquier momento, las negras van a cambiar la torre por la dama y los dos peones son decisivos. Pero bueno, aquí decide jugar torre G6 Abduzatorov. Ya también le está quedando poco tiempo, 4 minutos. Torre por G6 de Hikaru Nakamura, dama por G6, dama G4, dama H6 y ahora torre F1. Hikaru parece que está encontrando la mejor defensa, pero es que aquí Abduzatorov todavía tenía un as bajo la manga. El uzbeko juega G6, una jugada más que todo defensiva, ¿no? Para cuidar su torre en F5. Dama D1 por parte de Nakamura y ahora caballo D3. Una jugada que, bueno, no parece muy buena en principio, pero sí complica demasiado la posición, con la simple amenaza caballo por B2. Aquí no es fácil defenderse. De hecho, Nakamura juega torre por F5, G por F5 y caballo F3, que es un error. Como les dije, aquí no es nada fácil defender esta posición y es que, fíjense que la jugada caballo por es una amenaza grave. Dama F4 también es una fuerte amenaza. Pero lo correcto aquí para Nakamura era dama E2. ¿Cuál es la idea de esta jugada? Bueno, si caballo por B2 viene dama A6, tratando de entrar con temas de perpetuo. Si dama F4, rey G1 y dama por caballo, pues viene dama C8 y el rey negro no va a escapar. Rey G7, dama D7, rey H6, dama por E6 y rey G7. Ojo, rey G5 incluso pierde, porque vendría dama F6, rey H5 y dama por F5. El tema es que sí, las negras se cubren, viene dama por H7 y ahora son demasiados peones contra el caballo y las negras deberían estar perdidas. Pero tras la jugada rey G7, pues viene dama F6, jaque y ahora sí el rey no va a escapar y esto va a ser tablas. Pero tras la jugada caballo F3, pues Abduzatorov jugó dama F4. Y ahora sí, incluso aquí era mejor caballo por B2 directo. Pero Nakamura se equivoca, juega rey G1, había que jugar G3 y tras dama E3, a caballo H4 buscando algún tema de complicaciones con un dama H5. Ahora tras rey G1, dama E3, jaque. Aquí Abduzatorov pues aprovecha para mejorar la situación de su dama. Rey H2, caballo por B2 y Nakamura está perdido. Juega dama F1, caballo C4 por parte de Abduzatorov, que impide que la dama pueda entrarse por A6 y buscar el tema de perpetuo. Rey H1, rey G7 y ahora G4. Bueno, aquí ya se veía que Nakamura estaba bastante molesto y sobre todo desconcertado por lo que había sucedido. Se lanza buscando abrir la posición, abrir la columna para buscar entradas con la dama en F6. Lo mejor aquí era rey H2, pero es una jugada que igual va a perder. Si dama por C3, perdón, buscando el tema de dama por C3. Las negras ganan con dama F4, rey H1 y dama G3. Si dama por C3, que era el último recurso de las blancas, pues viene caballo G5, ¿no? Y este caballo por E6 es muy fuerte. Pero bueno, Nakamura se lanza con G4, Abduzatorov juega peón por peón, caballo H2 buscando dama F6 para entrar con la dama, dama E4, jaque intermedio, rey G1, dama F5 buscando el cambio, pero por supuesto Nakamura no puede cambiar o perdería el final de caballos. Así que juega dama E1, G por H3, dama H4, sigue intentando entrar con la dama, pero caballo E3. Ya Abduzatorov sabe que se escapa en esta posición de los jaques. Dama E7, rey G6, dama E8, rey H6, se acabaron los jaques, y tras dama por C6, Abduzatorov juega caballo D1, una jugada fantástica, la más exacta y nada fácil de ver en esta posición. Se amenaza mate en 2. Nakamura juega caballo F3, ya totalmente desesperado, claro, buscando que las negras capturen para dama por peón, pero Abduzatorov juega dama G4, jugada correcta. Rey F1, dama por F3, y tras rey E1, y dama por C3, jaque, Nakamura decide abandonar porque está totalmente perdido. Ahora sí, el cambio de damas es inevitable. Y tras caballo por C3, por supuesto, esto es una pieza y peones de ventaja para las negras. Ya aquí todo está definido. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Realmente espectacular lo que acaba de hacer Abduzatorov, que con esta partida logra llegar hasta el Armagedón. ¿Qué va a suceder allí? Bueno, esa partida la veremos más adelante, es que al momento de hacer este video todavía no se había jugado. Les comento, Abduzatorov llevará blancas y Nakamura negras. ¿Qué será lo que pasa? Bueno, lo veremos más adelante. Recuerden, un gran saludo para todos, no olviden darle un buen like al video si les gustó, suscribirse al canal y activar la campanita, porque seguimos pendientes de este torneo. Les comento que también Carlsen y So se van al Armagedón, los únicos jugadores invictos hasta el momento. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.